Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Están en el cinto, voy caminando hasta llegar De mi ganache, están siguiendo que la mera capital Siempre traigo en el barco Esta bonita luna Vengo a tierra caliente, con yuca de Catalan Con yuca de Catalan, ay, ay, ay blega de Catalan Cuatro, 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 cuatro. ¡Vamos a trabajar con un miércoles! Claro que se acaban, a ser bonito, Daman y 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias, gracias, gracias. Nos dejamos con ahí muy bien en las manos. Gracias mi gente, nos vemos hasta la próxima.